Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo. Catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí, en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victorias sobre cada una de tus luchas. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización. De las cosas que más disfruto en la vida es reír, como también me encanta la gente que me hace reír. Porque reír es saludable, es la mejor medicina, no tiene ningún efecto secundario. Se dice que un niño sano ríe aproximadamente 300 veces al día. Sin embargo, a medida que vamos creciendo, nos vamos llenando de recuerdos y se nos hace más difícil reír. A pesar de la tristeza y las dificultades de la vida, busca siempre reír. Reír nos da salud, trae bienestar psicológico, genera endorfinas, elimina el estrés y nos hace más resistente a cualquier enfermedad. Es un don que Dios te ha dado. Busca hoy reír y busca estar asociado con personas que también generan esa alegría en tu vida. Porque el que nos hace reír, ciertamente tiene un don de Dios. Llénate hoy de la presencia de Dios y ríe, porque te hace bien hacerlo en el nombre de Dios. Hoy el Evangelio está tomado de Lucas en el capítulo 9, del 7 al 9. Si bien Jesús no hizo milagros o realizó obras buscando impresionar a la gente, sin embargo hay que reconocerlo. Sus palabras como también sus obras eran impresionantes. Y por supuesto que muchos quedaron impresionados con las obras que él realizaba. Hoy vamos a encontrar en este texto un personaje llamado Herodes el Tetrarca de Galilea, como también de Perea, el rey Herodes Antipas, que estaba fascinado con Jesús. Este hombre había escuchado hablar muchas cosas acerca de Jesús. Y él estaba confundido porque realmente incluso llegó a pensar que Jesús era Juan el Bautista, el mismo que él le había mandado cortar la cabeza y que ahora había resucitado y que por eso tenía ese poder para hacer milagros. Esto es lo que podemos leer nosotros en Mateo en el capítulo 14, versículo 2. ¿Qué dice la palabra de Dios hoy en este texto? Que a causa de todos los rumores, opiniones y todo lo que se hablaba acerca de Jesús, este personaje, vuelvo y repito, Herodes Antipas, tenía deseos de conocer a Jesús. Procuraba verle, sí, procuraba verle. ¿Quién era Herodes Antipas? Creo que es importante que nosotros entendamos quién era esta persona. Era uno de los hijos de Herodes el Grande. Cuando Herodes el Grande, que tuvo muchos hijos, entre otras cosas, murió, su reino quedó repartido en cuatro territorios. A esta persona, Herodes Antipas, le correspondieron dos territorios muy grandes, Galilea como también Perea. Así que era el tetrarca, por así decirlo, de Galilea como también de Perea. Importante entender esto, porque vamos a ver luego la oportunidad que tuvo Herodes de conocer a Jesús, de estar en la presencia de Jesús. Recordemos, aquí dice el Evangelio, procuraba ver a Jesús. Ese deseo ciertamente se le concedió a Herodes en una ocasión. Cuando Jesús estaba ante Pilatos, después de ser arrestado, poco antes de ser sentenciado a muerte. Y cuando Pilatos se dio cuenta que Jesús era de Galilea, entonces ¿qué hizo? Se lo mandó a Herodes, que por ese entonces estaba en Jerusalén y era el gobernador de Galilea. Esto fue lo que hizo Pilatos, ¿sí? En enviarle a Jesús a Herodes. Porque se dio cuenta, vuelvo y repito, que Herodes era el gobernante de Galilea. Así que llegó la oportunidad para que Herodes, por supuesto, se encontrara con Jesús. ¿Y qué sucedió en aquel momento? Escuchemos. Dice la palabra de Dios que al ver a Jesús, Herodes se puso muy contento. Pero no te engañes. Se puso muy contento. Sin embargo, dice, porque durante mucho tiempo había querido verlo. Claro, entendemos la alegría que le dio a este hombre. La alegría que se le generó en su interior al poder ver a Jesús. Es como si hubiera visto una estrella de televisión. Como si hubiera visto esas personas grandes que nosotros admiramos. Un atleta, un actor, un científico, un escritor, un artista, lo que sea. Así era como Herodes veía a Jesús. Básicamente un milagrero. Sí, un hombre que hacía milagros. Esta era la manera como él lo veía. Así que se puso muy contento. Porque durante mucho tiempo había querido verlo. Pues había oído hablar de él. Y esperaba verle hacer algún milagro. Ahí está. ¿Por qué Herodes quería ver a Jesús? Porque quería un show. Quería que Jesús lo entretuviera. Qué tristeza, ¿verdad? Quería ver a Jesús hacer milagros. Pero no era que este hombre quisiera ver a Jesús hacer milagros para él convertirse. Para él descubrir que ese hombre detrás de los milagros era el Hijo de Dios. Era la palabra hecha carne. Que había venido a este mundo a salvar a la humanidad. No. Herodes no estaba interesado en nada de estas cosas. Él simplemente quería ver el show. El espectáculo. Como quien va a una obra de teatro. O como quien va, no sé, a una puesta en escena. Esto era lo que él quería. Ver un show. Quería ver a Jesús hacer algún milagro. Dice el Evangelio. Le hizo muchas preguntas. Pero Jesús no le contestó nada. Dice la palabra de Dios que allí junto a Herodes también estaban los sumos sacerdotes. Sí. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Que lo acusaban con gran insistencia. Entonces, aquí viene algo muy importante. Herodes y sus soldados lo trataron con desprecio. Y para burlarse de él, dice el Evangelio, lo vistieron con ropas lujosas como rey. Lo vistieron. Con ropas lujosas como rey. No solo se burlaron de él. Lo despreciaron. Y lo hicieron vestir como rey. Pero nunca lo reconocieron como rey. Porque Herodes solo estaba buscando, vuelvo y repito, un espectáculo. Pero no estaba buscando entregarle su corazón a Cristo. Tan así fue, que luego de terminar este espectáculo propiciado por Herodes y sus soldados, Dice la palabra de Dios que Herodes lo envió nuevamente a Pilato. Y aquel día se hicieron amigos, Pilato y Herodes, que hasta ese momento eran enemigos. Este Evangelio creo que tiene grandes enseñanzas para cada uno de nosotros. Jesús no vino a impresionar. Jesús vino a salvar. Y vino a salvar a la humanidad. Y es algo que nosotros tenemos que tener muy claro. A Jesús nunca le interesó impresionar a nadie. Como tampoco le interesa hoy impresionar la vida de nadie. Él no vino a impresionar. Él vino a salvar. Él vino a dar su vida por cada uno de nosotros. Por toda la humanidad. El estar en la presencia de Jesús. No significa que nos lleva a reconocerlo necesariamente como el rey de nuestra vida. Muchas veces nosotros hablamos de estar en la presencia de Dios. Y sí, es cierto, podemos estar en la presencia del rey. Pero eso no significa que él es el rey de nuestra vida. Herodes lo tuvo delante de él. Herodes estuvo en la presencia del rey. No olvidemos que Jesús era el rey. Más aún, él afirmó que era el rey. No olvidemos aquel diálogo que encontramos en Juan en el capítulo 18, versículo 37. Cuando Pilato le preguntó, así que tú eres rey. Y Jesús le contestó, tú lo has dicho, soy rey. Herodes estaba en la presencia del rey. Pero no lo reconoció. Porque Herodes se creía rey. Y realmente nunca lo fue. Nunca lo fue. Él llegó a ser tetrarca. Llegó a ser gobernador. Pero realmente nunca llegó a ser rey. Pero él se creía el rey. Porque era una persona soberbia, orgullosa. Porque su esposa, Herodías, soñaba con ser la reina. Y en un corazón así, soberbio, no había forma alguna de reconocer a otro rey. Qué hermoso cuando tú y yo no nos contentamos sólo con estar ante la presencia del rey. Sino que buscamos hacer de Cristo el rey de nuestra vida. Y podemos decir como aquella canción famosa, Él es el rey de mi vida. Sí, Él es el rey de mi vida. Yo anhelo su presencia. Yo lo busco. Yo deseo hacer su voluntad. Yo deseo caminar en sus caminos. Yo me deleito en su palabra. Yo busco agradarle en todo. Él es el número uno de mi corazón. Hay que hacer a Jesús el rey. Porque Él vino para ser rey. Él nació para ser rey. Él vino para reinar. Y reinar en tu corazón. Reinar en tu mente. Reinar en tu vida. Él vino para que tú y yo le entreguemos a Él. Básicamente, la soberanía de nuestras vidas. De tal forma que Él sea el soberano de nosotros. Él vino para que tú y yo, si tú quieres, nos sometamos a Él. Y le entreguemos a Él las riendas de nuestra vida. Le digamos, Señor, mi vida te pertenece a ti. Es que tú me compraste. Y me compraste a un precio muy alto. Pagaste con tu sangre. Yo te pertenezco. Y te hago por eso el rey de mi vida. Quiero vivir para ti. Quiero vivir por ti. Quiero vivir movido por ti. Que el Señor Jesús, Rey de reyes y Señor de señores, te colme hoy de favores. Que no tengamos solamente una curiosidad por verlo a Él, como lo tenía Herodes. Que por el contrario, tengamos un verdadero anhelo de vivir siempre en su presencia, de caminar con Él y permitir que Él sea la luz que ilumine nuestros pasos. La verdad que nos revele todo conocimiento. Y sobre todo, el Señor que nos ayuda, que nos anima y que nos impulsa siempre a salir adelante. Que Dios te bendiga. Y que Cristo Jesús, Rey de nuestra vida, te acompañe y te bendiga todos los días de tu vida. Y recibe su bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El apóstol San Pablo escribió a los filipenses y les dijo, cuando me acuerdo de ustedes, doy gracias a Dios. Y cuando oro, pido con alegría por todos ustedes. Hoy, doy gracias a Dios por tu vida. Y pido a Dios para que te bendiga y te acompañe siempre. Y quiero invitarles a todos ustedes para que se suscriban a Facebook. Y juntos podamos seguir llevando adelante la gran obra del Señor. De tal forma que el poder del Evangelio llegue a todos los rincones de la tierra. Ahora, suscríbete y permite que Dios siga bendiciendo este gran trabajo evangelizador que estamos haciendo todos como familia de Dios. Hola amigos, hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva. Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual. Gracias una vez más por este gran apoyo. Pido a Dios para que te sostenga, para que te bendiga, y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su Palabra. Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo.